El regidor provincial Crisanto Guamanjeri manifestó que habrían tomado su nombre algunas personas para que se les exonere papeletas. De repente uno, otro botón de mi nombre, pero yo no tengo ni un trato con nadie, no tengo firma con nadie, ni directamente he hablado con la señora Julia para que le dé un permiso, ¿no? Así que estoy tranquilo, estamos en democracia, pueden investigar, bueno, lo que pasa es que aquí parece que estos momentos políticos que se están viendo aquí en la municipalidad rural de repente están un poquito exaltados por esas cositas. Pero, como le digo, la señora ha firmado porque tú sabes que ahorita están despidiendo gente, recibiendo gente y de repente por conservar su día de trabajo se ha desesperado un poquito, ¿no? ¿Esto no crees que le hace daño de esta manera? De otra manera tomaré mi punto de vista porque la verdad también hace un daño a la persona como, bueno, he estado un año en la presidencia de transportes, nunca tuve problemas con nadie, ni con los mototaxistas, hemos solucionado muchos problemas y a la final me dicen que yo he dado un nombre, pero nunca. Sinceramente esto es muy lamentable que tomen el nombre de personas como nosotros que estamos trabajando, honestamente, hubiera un documento que yo había firmado para salir, pero no tengo ni un documento y como le digo, mucha gente toma el nombre de una persona para salvarlo. ¿Tiene el nombre de otros regidores también? De repente de otros regidores también toman el nombre, pero yo como presidente siempre me toman directamente a mí porque me vienen y si han solicitado muchas veces yo le he dicho, bueno, eso se arregla en la gerencia, si estás con tu código depositado, tu puesto depositado, tienes que llegar a la gerencia y ahora pues maneras de conversar con la gente cómo te solucionan tu problema, pero yo no soy tramitador, simplemente soy un regidor que vela los intereses del pueblo guarado. ¿Usted va a tomar las acciones contra esta persona? Cuando me den una denuncia, no tengo denuncia directamente, no la puedo tomar, tengo una denuncia directamente que me prueben qué es lo que es, porque me imagino que es un papel, si es un papel que han firmado, si es un papel, pero si es un papel de la municipalidad, o es un papel de la calle, bueno, entonces cualquier persona en la calle no puede tomar esas atribuciones, tiene que ser un papel municipal, sellado por la municipalidad, respetando la municipalidad y qué, como le digo, qué funcionario ha ido para allá, porque tiene que ser un funcionario de la municipalidad, no personas de la calle que vengan o impresionen, prácticamente la municipalidad se está manejando, parece, en estos momentos desde afuera, no desde adentro. No he conversado con ella, no, ella es una trabajadora que se debe respetar, por su manera de ser su rango que tiene de depositaria, y ella tiene que hacer respetar las líneas. Yo simplemente me aboco de que ojalá haya sido firmado un documento de la municipalidad, y haya un funcionario de la municipalidad a tomar notas y a tomar precauciones, aunque nosotros los regidores tenemos facultades de ir y legalizar y fiscalizar esa zona, pero lamentablemente no, el papel que he visto no tiene ni embrete de la municipalidad, no tiene sello de la firmabilidad, es una persona fuera de la municipalidad que ha llegado y ha hecho firmado, y eso es malo, porque a la final es un delito, tendría que entrar contra la moral de la municipalidad, y bueno, tenemos que ver eso, y ojalá me pueda la oportunidad de conversar con la señora Julia, y decirle lamentablemente que aquí, pero bueno, como te digo, ver, fiscalizar, y recién tomaré acción en este punto de vista. ¡Gracias!